Allí vamos a conversar con el congresista ibérico y es que ayer el presidente de la república, Ollantumala, defendió a capa y espada a su esposa, la primera dama de la nación. Dijo que había una campaña grosera y asquerosa es el término que usó. ¿Cuál es su opinión, congresista? Pésimo que un presidente de la república, mandatario de Estado, que representa a toda la nación, utilice expresiones agraviantes de esa envergadura, que dista mucho de la investidura del jefe de Estado. Y por otro lado, lejos de tratar de poner paños fríos en la situación, asumiendo la defensa legítima de su esposa, pero en otros términos, el presidente Ollantumala le está echando más leña al fuego. Mañana viene el gabinete a pedir el voto de confianza. Los ánimos están exaltados. Y yo creo que lo que debería hacer el gobierno es tratar de apaciguar las cosas y buscar acercamientos. Aquí nadie le quiere hacer daño al gobierno. Por lo menos nuestra bancada no quiere petardear, ni mucho menos, al señor presidente de la república y a sus ministros. Pero están poniendo las cosas difíciles, no solamente para mañana, que tienen de repente los votos asegurados, con la mayoría que pueden generar con Perú posible, sino pensemos de aquí en adelante, en qué condiciones se quiere gobernar a nuestro país, en qué condiciones se quiere generar situación de estabilidad para atraer las inversiones que todos necesitamos, en qué condiciones quieren sacar adelante las leyes que necesita el país para poder generar seguridad ciudadana, inversión, los temas de salud, etc. Dentro de una polarización permanente, me parece que el presidente está equivocando el camino. Yo creo que tiene que guardar la ametralladora y ser un jefe de Estado. Bien, muchas gracias, como deciste, Benico. Le pido que se quede aquí, por favor. Vamos a ir a estudios, Carly, y regresamos en cualquier momento. Gracias.